Mónica Puig entra a los libros de la historia del deporte puertorriqueño al ganar la primera medalla de oro en unas olimpiadas para Puerto Rico con una victoria en tres parciales ante la raqueta número 2 del mundo, la alemana Angelique Kerber. Mónica, de 5'7 de estatura y 140 libras de peso, se convirtió en profesional en el 2010 a los 17 años. Ese mismo año logró medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Mayagüez 2010 y medalla de bronce en dobles mixtos junto a Alexis John Park. En los Juegos Panamericanos de Veracruz, México 2011, logró la medalla de plata. En su paso por Río 2016, tuvo que enfrentarse a oponentes de calidad mundial. Su primer encuentro fue contra Polona Hercuk de Eslovenia y Polona Hercuk fue la única jugadora que Mónica enfrentó que no estaba entre las primeras 35 raquetas del mundo y la dominó en dos parciales. Su segundo partido fue contra la rusa Anastasia Pavluchekova, clasificada número 18 en el mundo, a la cual Mónica también dominó en dos parciales. Su tercer juego fue contra Garbine Mugurusa, de España, y clasificada número 3 en el mundo, y también la dominó convincentemente en dos parciales. Ya más cerca de esa histórica medalla de oro, en cuartos de final, se enfrentó a la raqueta número 31 del mundo, la alemana Laura Sigmund, dominándola en dos parciales. En semifinales, su rival era su mayor reto hasta el momento, porque Petra Kitova, de la República Checa, número 14 en el ranking mundial, había dominado a Mónica en sus últimos siete encuentros, pero Mónica se las ingenió para ganar en tres sets, y logrando su pase a la final para luchar por ese oro olímpico. En la final, se enfrentó a la oponente más difícil del torneo, la alemana Angelique Kerber, clasificada número 2 en el mundo, y la tenista más caliente de la temporada 2016. Pero nuestra querendona estaba teniendo su mejor torneo del año, a nivel sentimental y deportivo, el más importante de su carrera. Puerto Rico y los boricuas fuera de la isla estaban pendientes, y Mónica nos obsequió un banquete deportivo con su juego. Hasta que llegó ese momento esperado por todos, Mónica ganó en tres parciales y la primera medalla de oro olímpica para Puerto Rico. Mónica Puy se convierte en la primera mujer en ganar medalla en olimpiadas y el primer atleta en sonar la borinqueña con el oro en su pecho en unas olimpiadas. Gracias Mónica, tú eres un orgullo boricuá.